Como todos los años estamos organizando las serenatas en un marco de seguridad donde van a estar participando más de 200 personas entre lo que es la seguridad con la policía de la provincia en un trabajo en conjunto que hacemos este año también con el gobierno donde van a haber sistemas de salud también para esas cuatro noches defensa civil, tránsito, promotores territoriales, personal de la agencia bueno, todo un dispositivo para que sean cuatro noches de festejo y donde los chicos y los padres también, las familias, entiendan que es en un ámbito cuidado ¿Cómo va a funcionar ese operativo de seguridad? Decías cuatro noches, ¿cuándo va a ser? ¿En qué lugar lo van a hacer? Bueno, como siempre esto va a ser en el cono de sombra va a empezar el lunes a la hora cero tanto lunes, martes, miércoles y jueves comenzará a la misma hora y va a terminar también a la misma hora a las 5 de la mañana obviamente el operativo va a comenzar minutos antes de que empiece cada una de las jornadas y va a estar concentrado precisamente en todo lo que es el sector de festejos y las adyacencias también ¿Se espera qué cantidad de público? Entendiendo que cada vez son más los jóvenes que quieren participar en este tipo de eventos Sí, recordemos que siempre es destinado a jóvenes de últimos años del secundario en total tenemos una cifra cercana que podrían llegar a ir de 1500 todos ellos tienen que completar antes una serie de requisitos para poder inscribirse entre ellos tener autorizaciones de sus padres, concurrir a la dirección de juventudes hacer los trámites correspondientes y los requisitos que se piden desde este lugar para cumplir con todas las normativas después cuando se presenten en el ingreso donde obviamente se va a leer un código que van a traer cada uno en su pulsera que tiene que coincidir la foto que le sacaron con quien se está presentando toda una seguridad porque también es muy importante que no ingrese nadie que no tenga que estar precisamente ahí esas noches de festejo Desde el área de juventud se viene trabajando también con los chicos en esto de tomar conciencia, de ir a disfrutar sanamente digamos de ir a disfrutar bien y que no pase nada Tal cual, es un trabajo que se hace durante todo el año nosotros siempre empezamos el trabajo con las juventudes en el penúltimo año de cursada ya con el Recicla y Viajá y a partir de ahí se hace todo un trabajo de concientización de charlas que después pasan también por las olimpiadas y que terminan en cada ciclo lectivo final para los que están terminando el secundario con estas serenatas la experiencia porque se están terminando las fuentes conciencia es bien ¡Gracias!